hoy una nueva aventura puede años con germen después de años espera a la vin diesel germen qué rico tráfico nos espera llegamos germen llegamos qué tal, rico viaje, rico viaje parece como sea Trujillo hora de disfrazarme germen, hora de disfrazarme hay que cambiar porque es un matrimonio así que hay que aquí he traído todo, aquí está todo zapatos, todo está aquí me tuve que comprar camisa negra porque me di cuenta que no tenía así que caballera tuve que comprar una camisa negra mira con quién me encuentro después de años tremendo, tremendo percusionista ese es más mentiroso no, no, el hombre es muy bravo, muy bravo pero de la... no, mi hermanito tengo unos tremendos anécdotas con el hombre en caliente y no quieres ir a contarlas no, si vamos a ir, si no que primero tienes que pedirle permiso a la señora si te puedo contarlas ya pedí permiso porque como yo soy fan de Pepón y Araceli ya sé que te chancan y así que yo creo que voy sin miedo voy sin miedo a contar toda la historia secreta del hombre en caliente ahí llegó Antonio Cartagena y el chanflex pianista de Antonio Cartagena intento serlo bueno, eso sí estoy intentando, pero a nada ese chanflexito la 3bp, bueno, bonito y barato ahí está Toretto, Toretto o Vin Diesel oye, pero allá tenía otro personaje allá, allá, ese, ese hay reconocido ese personaje Luchito Cabrejo Llegó Sombrilla Llegó Sombrillita Ahí estás, ahí estás Ahí estás, ahí estás De corazón Llegaron los uniformes Llegaron los uniformes ¿Sigues? ¿Sigues por acá? Llegaron los uniformes Toretto Foto foto Sesión de foto ¿Sigues? Llegaron los uniformes Lo bueno de Chambear con esta orquesta es que te dan todos los papeles de todas las canciones Así que vamos a estar seguros por ahí Listo, ya me instalé Ya estoy instalado aquí En mi lugar Estamos haciendo la prueba de sonido ahorita La prueba de sonido respectivo Algo muy importante que me he olvidado hoy día Es una pita para amarrar el bombo Ahora se me va a correr por todos lados Como siempre No hay un lugar donde yo pueda poner el celular No hay ningún stand de micrófono que sobre Para yo poder poner el celular Porque acá hay bastante espacio Donde podría yo poner el celular Pero no hay ningún stand de micrófono que sobre Así que Adiós amor Adiós mi bien Listo a ustedes Marco Antonio Guerrero Qué aburrido sería el mundo sin los negros No existiría la música Bueno, pero bien Gente bailadora Seguimos, seguimos Lástima que no puedo grabar el show Porque no tengo donde poner el celular La gente que le gusta la salsa La gente que le gusta la cumbia Hay tres tipos de cumbia Sombría Que dirá Que dirá vaquita sobre esto Que dirá vaquita sobre esto Que cosa Y esto es que son solteros Vamos a ver otra oportunidad Los solteros Muchachos La fiesta sigue La fiesta sigue Está en escena La orquesta B&B Así termina la vaina Germen Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Alope Toretto ¿Está callado? Nos vamos A los ricos olivos Nos vamos Que rico viaje Que rico viaje Se Germen Pagando su peaje Brotan de mis ojos Navidad Navidad Yara Al fin en casa Y así termina Una aventura más Una de las tantas Aventuras Nos vemos En el próximo video Chao